Bueno, vamos a ponerle buena vibra, que es lo que estamos necesitando en este día duro, cruel, por cierto. Y qué mejor que darle la bienvenida acá a un querido amigo, un gran músico, un gran cantautor, a no trabucarse Pedro, Agustín Consol. Bienvenido, lo voy a saludar, ya no es saludante, pero lo vamos a hacer en vivo y en directo. Otro, otro, ahí va, me saco esto. Un gran abrazo al querido Valentín, muchas gracias por invitarme de nuevo, un honor, un gustazo enorme tenerte, no nos veíamos de Radio El Mundo del año pasado, que estuviste también compartiendo un acústico con nosotros, hoy aquí a través de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica para el Mundo, estamos recibiéndolo, Agustín, que bueno, está trabajando a full, ¿no, el hombre? Estamos con toda, primero que nada te felicito por el nuevo espacio, porque está buenísimo. Gracias. Está genial. Sí, estamos laburando mucho, estamos tocando bastante, hace poco hicimos una fecha en La Tangente, que es un teatro re lindo en Palermo, y salió hermoso, la verdad, ahora va a salir material de esa fecha en vivo, lo filmamos todo a cuatro cámaras, hicimos una linda filmeta ahí de eso, y estuvo muy bueno, fue muy especial porque laburamos todo el año para eso, y se fue generando como todo un equipo, cuando se van armando lindos equipos, también eso es lo lindo de los proyectos, ¿no? La iniciativa te da lucidez, y lo puede brillar de otra manera también. Sí, total, total, se fue sumando mucha gente, bueno, desde que nosotros vinimos a la radio la vez pasada, creció mucho, ¿viste? La movida, sumamos gente, y se sumó público también, la verdad, así que estamos re contentos, y sacamos un tema nuevo, que recién ustedes lo estuvieron pasando, que se llama Las Canciones Temibles. Lindo tema, ¿eh? ¿Te gustó? Sí, sí, me gustó. Bueno, gracias, Che, gracias. Como en general los temas que hacemos nosotros, ahí está la camarita apareciendo, en general, digamos, los temas que fueron apareciendo tienen que ver con la vida en la urbe, ¿viste? Con la vida en la ciudad, y un poco me hacía eco lo que hablabas recién, ahí en comunicación telefónica, de todo lo que estamos viviendo, y eso, viste, que inevitablemente se transmite también a todo lo que tiene que ver con lo creativo, ¿no? Lógico, sí, sí, aparte ustedes supongo que al tener estas vivencias tan de cerca, lo pueden transferir a sus propias composiciones, ¿no? Siempre, sí. Un músico, un cantautor vive, experimenta estas cosas, y creo que es la buena oportunidad de poder plasmarlo en las letras, ¿no? En el papel, ¿no? Sí, 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 más cuando haces música con lírica, con letra, ¿no? Que eso te permite ser mucho más directo, ¿viste? La verdad es que, si bien también está, obviamente, presente la abstracción musical, al tener la posibilidad de usar el lenguaje, el mensaje a veces es más claro, otras veces es más difuso, por ahí dependiendo el tema, lo que vos quieras, pero, este, nada, digo que la coyuntura y todo lo que está ocurriendo inevitablemente te afecta, ¿viste? Y te atraviesa. Y los músicos, ¿cómo van plasmando esas vivencias? ¿De qué manera, en tu caso? Vos, ¿cómo lo vas actualizando dentro de tus composiciones habitualmente? Y a veces lo que sucede es que hay que adaptarse a las condiciones, ¿viste? A las condiciones, más que nada a condiciones técnicas, bueno, vos lo sabrás, es, a veces tenés que arreglártelas con lo que tenés. Exactamente. Y eso te pone a prueba también tu capacidad creativa, digamos, ¿no? O sea, tenés que zafarlas con lo que hay y hacer algo bueno, que esté copado, que esté bueno. Entonces eso, bueno, un poco los argentinos estamos acostumbrados a eso, me parece, ¿no? Sí, sí, yo creo que sé que ya nos han acostumbrado y de alguna manera uno se va allornando a esa realidad. O sea, fíjate que a nosotros también, muchas veces acá se da que estás mirando los tiempos a la hora de decir, bueno, tengo una nota, una entrevista con fulano o sultano. Claro. Y de pronto no conseguís la comunicación, o se te plancha el Skype, o se te plancha el WhatsApp. Y la tenés que remar de alguna forma. Y la tenés que remar, y lo hacemos en vivo y se lo mostramos. Lo bueno que hoy por hoy, a través de estas tecnologías que tenemos, a través de las redes sociales, de todos los sistemas inalámbricos, a través de la fibra óptica del satélite, la gente nos ve y percibe y está compartiendo con nosotros la realidad de lo que vivimos, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Nos podemos confundir, nos podemos trabucar, somos humanos, se pierde una comunicación, se empalma, hay saltos. O sea, estamos mostrando lo que hacemos para que sepan que hay una forma auténtica de trabajar. Por lo menos es nuestro criterio, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a compartir música, que viene bien descontracturar, desestresarse cuando uno está previo a un fin de semana y la gente nos dice, Paulita, Fede, Johnny, no sé, pelado, dejá de hablar, meté buena música, descontracturá, eh, descomprimí. Y bueno, qué mejor que hacerlo con él, con Consol, aquí, con su música en vivo en el Glóbulo, a través de la Señal Internacional de Galáctica, Radio y Televisión, Iberoamérica, y habla hispana para todo el mundo. A disfrutarlo, vamos. Este es el último tema que sacamos, vamos a compartirlo con ustedes. La novedad, la preinicia, aquí con Agustín Consol, en el Glóbulo, para ustedes. No tengas piedad, yo estoy listo, ayer salí con un amigo, yo estoy en los mares helados, cantando las canciones temibles. En el Glóbulo, en el Glóbulo, en el Glóbulo, en el Glóbulo, espero que termines encontrando tu risa. Los cables se cruzaron de nuevo, y no logramos entendernos, el jardinero hablaba y hablaba, y vos mirando perdida al cielo, el tiempo que pasó entre nosotros, nada ni nadie lo puede borrar. Y cuando pienso en ese día en la catedral, no entiendo cómo pudo pasar. Y dame más amor, tu cara contra el sol, espero que termines encontrando tu risa. Buenísimo tema esta idea, Agustín. Espectacular. Esta es la primicia que estamos vendiendo aquí en el Glóbulo, lo que se viene, el lanzamiento de Agustín Consol, con su nuevo material. Exacto, exacto. El último tema que largamos. El último temita. Sí, se vienen cosas nuevas, que ahora en un ratito si querés las compartimos. Seguro, seguramente. Ya están estallando las redes sociales, pidiéndonos cosas y cosas. Muy bien, dale, dale. A ver qué temas quieren. Está bueno eso, eh. Bueno, a ver, hacernos algún otro tema de los habituales tuyos. De los clásicos, vamos. De los clásicos. Dale, dale. Bueno, vamos con Cosmos, que siempre lo piden. El universo cosmótico, universálico. Aquí en el Glóbulo, Galáctica Iberoamérica Digital para vos. Agustín Consol, su acústico en vivo. Si ya sabes quién soy, en esta lluvia, amor, todo puede pasar. Cuando miras atrás, siempre termina igual. Ya no hay más nada que hablar. En cada intento, cada mirada, algo que hicimos los dos. Y en este cuento, ya no somos nada. Al Cosmos va nuestro amor. Ponemos un poquito chill. Ahí va. Hay una escena, amor, que te hace suspirar, un rayo azul hasta acá. Como nos hizo arder, y no quisimos ver, sin pensar que había más. Ayer te vi bailar. Ayer te vi bailar, con todo tu fulgor. Te abrazo esta ciudad. Dejaste reducir el viento en tu raíz. Es tiempo de libertad. Y en cada intento, en cada mirada, algo quisimos ganar. En este cuento, ya no somos nada. Al Cosmos va nuestro amor. Dice, en el Cosmos ya, ya te salvas. Quizás, en el Cosmos, hay algo más. En el Cosmos, ya te salvas, ya te salvas. Quizás, quizás hay algo más. En el Cosmos, ya te salvas. En el Cosmos, ya te salvas. Estamos en Galáctica. En el Cosmos, en la galaxia. Para todo el mundo, para el que quiera escucharnos. Tenemos algo que decir, tenemos algo por vivir. En el cosmos ya te salvas En el cosmos ya te salvas Me escuchaste en el cosmos Genial este tema galáctico, ¿eh? Aquí con Agustín Consol en vivo en este glóbulo Vaga sin fin de a través de la señal internacional En cualquier punto del planeta Tierra donde estés Estamos compartiendo esta presentación de Agustín Hermoso tema este también, Agustín Gracias, gracias Gracias por esa dedicatoria Por ese ensamble galáctico Consolístico, diría yo, ¿no? Obvio, ya que estamos en galáctica Se relaciona, ¿no? Con el cosmos Y este tema lo lancé el año pasado Con un videoclip que ustedes ahí pasaron Hace un ratito Y lo encuentran en YouTube poniendo Consol, que es mi apellido, y cosmos Y está bueno, la verdad que es un lindo laburo Ese videoclip quedó hermoso Sí, lo estábamos viendo, muy buena Escenografía, iluminación, sonido Ahí lo están pasando Lo tenemos, sí, está en la pantalla detrás tuyo Así que la gente lo está viendo en vivo en estos momentos A través de todas las redes sociales A través de Galáctica TV Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica O a través de las redes O sea, yo también acá lo estoy emitiendo Para nuestros habituales amigos Pero todo el mundo ya está ingresando Viendo ese material que está espléndido, Agustín Está bueno, está bueno La verdad que sí, tiene dirección de los chicos Sí, los chicos de Gualeco Lo hicieron, que laburan mucho Hacen un montón de cuestiones audiovisuales Están laburando ahora con Marilina Bertoldi Son geniales, muy copados Y el año pasado surgió laburar con ellos Y surgió todo este material Cosmos un poco Hablaba de alguna manera de una historia de amor Pero ellos lo reinterpretaron De una forma interesante Que la historia de amor Se la adjudicaron como un padre y un hijo ¿Viste? Como una familia Por ahí uno lo piensa siempre Desde un lugar del amor romántico De pareja Pero en este caso en el video Se cuenta una historia Que tiene más que ver con una familia Y con esos lazos, ¿no? Entre padre e hijo Así que véanlo, véanlo que está bueno Está lindo Sí, está bueno ¿Y cómo se va consustanciando Un cantautor como tu caso Con la realidad que vive la gente Con el día a día Es que eso es inevitable A mí me gusta hablar con la gente Con los vecinos Yo vivo en Barracas Y estoy ahí constantemente en contacto De los pagos de Vicenticos Mirá vos Ah, claro ¿No te lo cruzaste nunca a Vicenticos? No, ¿sabés que no? No, me crucé a otros Pero a Capuzoto Me lo crucé varias veces Porque es de ahí también En la panadería siempre Y a uno habla, ¿viste? Bueno, y también te vas dejando Atravesar por las historias De los que tenés cerca De los que están Claro, claro Hay, por ejemplo Bueno, no sé El tema La Bruja Habla justamente De una chica Que sale a caminar Y empieza a descubrir la calle ¿Viste? Y todo eso Todo eso es inevitable Que te atraviese Claro, que uno lo va trasladando A sus composiciones Claro, totalmente Totalmente Lo trasladás a lo que haces Y a mí me gusta siempre Que se cuente una historia De alguna manera Eso es lo bueno Claro, que cuentes una historia Y qué le pasó Y cómo lo vivió Ese personaje, ¿no? Que muchas veces Puedo no ser yo ¿Hay algún tema de esos Que tenés A tono, a punto ahora Como para poder compartirlo? Sí, dale, hacemos La Bruja Vamos a hacer La Bruja Voy a bajar el volumen acá Preparen las escobas Preparen las escobas Los sombreros 3, 2, 1 Adelante En este acústico De Agustín Consol Con todos ustedes Su música en vivo En directo Acá en el Glóbulo Magazine A través de la Señal Internacional De Galáctica Iberoamérica La Bruja La Bruja va a salir De su guarida En estos días El sol la espera abierto Y ella busca Dentro de sus fantasías El mundo se detiene Desde afuera Y desde adentro Las piedras tan calientes Ya explotan Este es un nuevo milenio Y fue la piel Y fue la sombra Supiste arriesgarte Y ser Fue el misterio Que te ronda De sí Sonreí Al fin La Bruja ya sospecha Que la trampa está tendida Sale sigilosa Camina, camina Y camina Sola A las 12 de la noche Mirando la luna Madrugada plena Cae en la cuenta Que las cosas No están dichas Mira para arriba Y ve esa luz Tan distinta Que brilla Cada vez más Y fue Su amor Cambió mi tiempo Y mi porvenir Así como las cosas Pasan Fue la piel Y fue la sombra Supiste arriesgarte Y ser Fue el misterio Que te ronda De sí Sonreí Al fin Sonreí Sonreí Porque vas a ser feliz algún día Y yo te ofrezco mi vida Porque espero sacarte la espina Si puedo Y encontrarte Cuando estés Perdida Y así El mundo Desaparece Y así Los enemigos Se van Claro que se vayan lejos Los enemigos Que vengan los amigos Que vengan los que traen paz Espiritualidad Los que traen buena vibra Por favor Que hoy tanto Las necesitamos ¿No Agustín? Totalmente Totalmente Un poco es un Un coro a eso A quedarse con lo que A volver A volver a energizarnos A cargar A cargar las baterías Como dicen algunos por allí Totalmente Totalmente A quedarse con lo bueno ¿Y cómo hace un músico Para cargar las baterías? ¿Cuál es el momento ideal Para la composición? Para ir generando Digamos Esas letras Que puedan llegar A impactar en la gente Eso Viste Es caótico Al menos En mi caso Es un poco caótico Digamos Yo no No tengo una rutina Ni nada parecido Pero Este Van apareciendo A veces A veces me pasa Que Que aparecen como por contraste Los temas Viste Entonces aparece un tema Muy tranquilo Y al día siguiente Uno como más violento Por ahí En el sentido musical Digo O sea En lo sonoro Con más ímpetu Con más energía ¿Eso sirve para Digamos Reforzar la composición Que uno pueda generar En ese momento? Sí Sí Totalmente Totalmente A mí me pasa eso Que a veces Vienen como En esa búsqueda De contraste De hecho El disco Si vos lo escuchás Es todo dispar Es heterogéneo Claro Si tiene distintas variables Musicales Todo el tiempo Claro Eso es lo bueno Demostrar que uno puede Estar en distintas Digamos Líneas musicales Que no es fácil Tampoco hacerlo A mí me gusta A mí me gusta Que haya variedad Porque también me gusta Y escucho muchas cosas Entonces Me encuentro como Muy inspirado Por eso Por escuchar un día A alguna banda Y otro día A otra que no tiene Nada que ver O un compositor clásico Claro Y dejar que Viste Que vaya fluyendo De lugares que Aparentemente Son inconexos Digamos Pero de ahí Para mí Hay una Hay una gran inspiración En esa búsqueda De cosas dispares Viste Aparecen sobre la mesa Y vos después Te pones a ordenar Digamos Tu laburo De compositor Claro Es ordenar Es un poco Ordenar Los elementos Viste Así que Esa es la cosa Horarios no tengo Claro Ahora en esa disparidad Digamos Hay algún tema Que a vos En los últimos tiempos Te ha impactado Más que otros ¿Tenés referencia A algún tema Que a vos Te haya dicho Pucha acá Esto es lo que quería Me impacta esto Porque es algo Que lo estoy Viviendo hoy por hoy Claro Y sí Estuve escuchando Estuve escuchando mucho El Matón Policía Motorizado Que es una banda De rock Indie Como se le dice Al género Y creo que algo De lo que De lo que escuché Con El Matón Se quedó Digamos En el último tema En las canciones temibles ¿No? Algo así como Esa cuestión De la simpleza Esa llegada Desde lo simple Que me atrajo mucho Esa búsqueda De Justamente hablando De elementos Que sean Pocos elementos Tratando de que Estén bien puestos Según el criterio De uno Y Eso estuve Escuchando mucho Y después Hay una búsqueda Muy grande Desde el lado Del sonido ¿Viste? No tanto De una banda Sino de sonidos En sí De qué sonido Me atrae Estoy investigando Mucho en la movida Sintetizadores Que ahora Los sintetizadores Hay buenos Y no tan caros Entonces Hay herramientas Que realmente A vos Te ayudan A mejorar La calidad Digamos De Claro Una búsqueda Digamos De una investigación Con la parte Tecnológica Exacto Y alguno de esos temas Te ha impactado Podés contarnos O transmitirnos O cantarnos O interpretarnos Cuál ha sido Seguramente Que debes tener muchos Pero cuál es Hoy por hoy El tema Que a vos Te identifica Con ese avance Tecnológico Transmitido A través de la música Sí Bueno El que canteas un ratito Por ejemplo Las canciones temibles Es un caso Después hay otro tema Hay otro tema nuevo Que surgió Que vino Vino por ahí Como una búsqueda De un audio Que tenía Mucho que ver Con un disco Que a mí me enamoró Grosso En una época Que es de espineta Que se llama Para los árboles ¿Viste? Temón Tremendo Tremendo El disco Está buenísimo Del querido flaco Sí Del flaco Tremendo Telucito Que tenía justamente Lo que decimos nosotros La búsqueda del sonido En sí La búsqueda del sonido Original Y vos sabés que mucha gente Nos pide A veces no nos llaman Y pasamos Emitimos nosotros Música de Luis Alberto Y está buenísimo Y eso es lo bueno Los clásicos Que realmente Dejan algo Con una esencia Muy particular En la composición Como lo decía El querido flaco Espineta Totalmente Y hay un tema Que todavía Si querés Lo toco Ahora No lo estrené En ningún lado En la tangente Pero fue como una cosa fugaz Vamos a escucharlo Que se llama Abanicarte Y tiene un poco Esa búsqueda de audio Y esa influencia De esa era De espineta Que yo creo Que hoy en día Está adelantado Por aquí Agustín Consol En su acústico En vivo En el Clóbulo Magazine Disfrútenlo Vamos Cae en el mundo De siempre Sola deseando Su paz Como si nunca Hubiera visto El mar Algo le dice Que ya termina Esta historia real Arma todas Las valijas Una vez más Hoy te vi Caminando en la calle Cicatriz Me miraste un instante Quise descubrir Tu fuego intenso Quise relucir Quise relucir Mi nuevo atuendo ¿Qué puedo decir De más está ¿Qué puedo esperar Si ese tiempo Ya fue Baby? Baby Ya te vas Ya le diste mil vueltas Si Caminas Bajo esta lluvia intensa Esa furia en carnaval Rompe espejos de cristal Ese micro micro flash Que te hace despertar De verdad Despertar Sale el sol Otra vez en la ruta Y esperas Y esperas Que se seque tu blusa Ya sé que no querés Abanicarte Ya veo que no sos La misma de ayer Desnudaste el juego Una vez más Desnudaste el juego Al despertar Cae en el mundo de siempre Sola deseando su paz Como si nunca hubiera visto el mar Y algo le dice Que ya termina Esta historia real Arma todas las valijas Una vez más Impresionante Impresionante este tema Del flaco Del querido Y recordado Siempre Amigazo Como lo fue Con nosotros El querido Luis Flaco Espineta Luisito Alberto Espineta Muy lindo tema Que ha interpretado Por Agustín Consol En este acústico En vivo A través de este Glóbulo 2019 Magazine Finde Desde la señal Internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica Hermoso tema Agustín Nos emocionó Me recordó En algunos momentos Que compartíamos Los recitales Los acústicos Con Luis Alberto Así hicieron Hicimos muchas notas Con Luis Cuando arrancó De la época De Radio del Pueblo Te estoy hablando De Radio Espléndide Canal 2 De Canal 11 De Televisión Que compartíamos Con él Los acústicos Y siempre fue Una persona Muy querible Muy simple Muy sencilla Que hoy En muchos músicos No se da Lamentablemente Son muy soberbios Como pasa Con varios políticos Pero realmente Tenía una calidez humana El Flaco Espineta Que era impresionante Y sabiendo Digamos Que la importancia Que tuvo En la música Sabiendo eso Tremenda Bibliografía Creativa Y musical Que realmente Siempre ha sorprendido En muchos países Del mundo Si totalmente Una cantidad De discos Sacó una cantidad De discos Que es poco habitual Para un artista Y abarcó Una cantidad De estilos Y de cosas Que no se puede creer Los jóvenes músicos Como tu caso Toman como referentes A tipos creativos Como Luis Alberto Como Cerati Como tantos otros Grandes músicos Que hemos tenido Inclusive Con el propio Sandro Con Roberto Sánchez Lo que estamos viendo Que hay ahora Nuevamente Un refrite De muchas De sus composiciones Hechos por bandas Por grupos Por solistas Si se están haciendo De Sandro Si ahora vamos a admitir Justamente ayer La compañía discográfica Sony nos mandó Todo un material De varios de los temas De Sandro Que se superponen Digamos La composición de él La letra cantada por él Y por otras Grandes figuras Y artistas Grupos y solistas Nacionales Ahora lo vamos a empezar A difundir nuevamente Aquí en el glóbulo Muy bien Es una gran influencia Los que nombraste Como Cerati Espineta Nosotros si Son referentes Definitivamente Son referentes Más para los que Hacemos canciones Y este género Que la verdad Es que estamos hablando De maestros del género Cerati Es otro que También además De la canción en sí La delicadeza Y la sutileza En la búsqueda de sonidos Hay ahí Como una obsesión Por buscar el gran sonido El buen sonido Que realmente lo escuchás Y decís Claro Ahora entiendo Porque estaba Tipo 15 horas En un estudio A nosotros A veces nos sorprende Ayer por ejemplo Hicimos un mini acústico Con cuatro temas Enganchados De Cerati Llamaban desde todas partes Del mundo Argentinos que estaban Por ahí No sé En Suiza Que estaban en Italia En Estados Unidos En México Y decían Che pero hace tiempo Que es Spotify De la música ¿No? En Caráctica Entonces emitimos Entonces emitimos Esos cuatro o cinco temas Y hubo más de 15 o 20 mil mensajes O sea Eso es lo que te impacta A veces ¿No? Totalmente Que la gente Se engancha Y reconoce A esos intérpretes Esos cantautores Que han dejado Que han marcado Un estilo ¿No? Y hay una conexión Muy grande Entre esos autores Como Especialmente De esa época Que empezaron a surgir En los 70 80 Fue tan poderoso El mensaje En ese momento Que hubo una conexión Muy grande Con la gente Y con el oyente El paso Por Soda Stereo Por ejemplo Es un trabajo Independiente Como músico Grosso Fuerte ¿No? Como han marcado Etapas Totalmente Totalmente Después bueno Cerati Cerati en su época Solista En los 90 Hizo también Unas cosas Muy muy buenas Muy interesantes A mi el disco Bocanada Me resulta Tremendo Si si Me resulta Una biblioteca O sea Ahí realmente Es una biblioteca sonora ¿Viste? Porque lo que hacía Cerati Justamente es Buscar sonidos De otros discos Lo que se llama Samplear Buscar sonidos De otros discos Y reordenarlos De alguna manera Y ponerlos en su tema ¿No? Y fue un maestro En eso Fue un maestro Que no muchos Lo saben Digamos En general Pero además De ser un cantautor Increíble Fue un maestro De esa técnica ¿Viste? Bueno Una máquina Que se usaba En ese momento La CAI Que es una Máquina Sample Que realmente La dominó Permitía eso Claro La dominó Como un instrumento Más ¿Viste? Y bueno Esas cosas A uno Lo influencian Porque son Si bien son cosas técnicas Pero son súper interesantes A la hora de crear Claro Que el músico La pueda conocer Como para transferirlas Digamos A sus composiciones En sus presentaciones Es utilizar esas herramientas De la mejor manera Posible Y después las letras Vos ves como hay Una Es como es genuino Lo que se transmite Entonces uno Uno trata de tomar eso También ¿No? En general Las letras De ellos Son O sea Tienen Tienen Una Un contenido De metáfora Pero al mismo tiempo Tienen algo Viste Crudo Que Que está bueno Hay que Hay que tenerlas bien puestas Para tener Para poder Transmitir así Hacerlo Como desnudarse Digamos Por haber transmitido Algunos de otros De tus temitas Sigamos escuchando Un poco de buena música Para cargarnos Para energizarnos Dale En este Casi casi atardecer Arranque En el glóbulo Que lo compartimos Con ustedes Amigos Donde estén Aquí estamos Con el acústico De Agustín Consol En el glóbulo Caminando En la avenida Con tu mano En la mía El café Que nos espera Enfriándose En la mesa Con el corazón Abierto La desfachate Es incierta La terraza Las macetas Nuestro amor Y el cielo arriba Puede ser Que estemos tristes Pero juntos Aprendiendo A morir Puede ser Que hoy no sea el día Si esto oscuro Nuestro brillo Va a surgir Escuchamos A las estrellas Que nos dicen Que nos cuentan Flaca Flaca Abriste mis ventanas Para ver las maravillas Nuestra risa Nuestro enojo El refugio Sobre el oro Todo esto Todo esto Elegiría Por el resto De mi vida Puede ser Que estemos tristes Pero juntos Aprendiendo A morir Puede ser Que hoy no sea el día Si esto oscuro Nuestro brillo Va a surgir Me confundir Me confundí Ya ves Estuve loco Y como loco Fabriqué Una película vacía Un misil Por dentro mío Me destruí Ya ves Estuve loco Y como loco Fabriqué Una estúpida Ilusión De lo que fue Y mi animal Salió Y salió Y salió Y no volví Me destruí Me destruí Ya ves Estuve loco 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 Y como loco Fabriqué Una estúpida Ilusión De lo que fue Y mi animal Salió Y no volví Buenísimo tema Agustín Que linda composición Gracias Bueno hablando De decir lo que a uno Le pasaba Este tema Fue como una especie De catarsis En su momento Y salió Y salió así Como una letra cruda Viste Y bueno A veces pasa eso A veces pasa que Uno transmite las vivencias Lo que va recorriendo El camino que va haciendo Totalmente Totalmente Y eso se plasma A veces De qué forma En momentos Digamos Críticos De la vida De un músico O en el solo hecho De estar En contacto Con el resto De la sociedad Que va transmitiendo También las cosas Y sus vivencias Yo los momentos Más intensos Que tuve De composición Y creativos Fueron Sí En crisis La verdad te digo Por ahí Como una búsqueda De Como una salida De ese lugar Viste En el que a veces Uno entra De descargar Esas emociones Esas ganas Que uno tiene Por ahí De demostrar Y digamos De implementar Alguna composición En la cual uno dice Bueno me está pasando esto Estoy viviendo esta situación Y sí Tal cual Es como una especie De catarsis Por eso te decía Este tema Surgió También En medio De una crisis Viste Yo en su momento Estaba En pareja Y ocurrió Digamos Toda una especie De crisis En la que La cosa Fue tomando Esta forma Y fue sanador De alguna manera Viste Que se convierta En una letra En un tema Poder gritarlo De alguna manera Y la verdad Que a mí me pasa O me pasó Digamos Que surgieron Muchos temas En épocas así Y fue un lugar De salvación También Son las emociones Los sentimientos Que se van Entremezclando Y que bueno Uno necesita También De alguna manera Hacerlos visibles Viabilizarlo Por algún lado Tal cual Tal cual Y después Bueno Hay otros casos En donde Es como Como decías vos También Es el Simple contacto Y poder poner El foco En lo que está Pasando afuera No siempre Lo que pasa Por la emoción Propia Sino también Lo que está pasando Afuera Y querer contar Esa historia Viste A modo de Por ahí Documental También Como Se va Va tomando Forma De documental A veces Aparte Uno Tiene la necesidad De mostrar De ver De qué manera Acepta La gente Eso que uno está Concretando Emitiendo Claro Totalmente Totalmente Si 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 Ahí también Hay una búsqueda linda Está bueno Eso Y como vienen Las presentaciones Tenés proyectado Hacer alguna Gira Digamos Por el Interior Del país Pensás Estás dentro De tus planes Visitar Algunos otros países Limítrofes Como estás Programando Tu desarrollo Artístico En estos momentos Siempre es una Es una Una alegría Poder visitar Otros lugares Ahora vamos a Hay una posible fecha En Rosario Vamos a Vamos a tocar Digamos Lo próximo Es tocar acá En Capital Vamos a hacer Unos acústicos Así Similar a lo que Estamos haciendo acá Pero con Con Luqui Díaz En la batería En la batería Electrónica Y con Giorgi García Facio En las voces También Que ella estuvo El año pasado En tu programa Sí, sí Recuerdo Así que Seguramente Nosotros Bueno Vamos a ir rondando Por acá Por Buenos Aires Pero los pagos De Fito Páez De Olmedo Claro Rosario Es importante Grandes músicos Que es Digamos Una base De realmente Grandes músicos El nacimiento De muchos músicos Latinoamericanos Así Nacionales Por suerte O sea Que ha generado También Una gran cantidad De Composiciones Importantes Para la música Argentina Tremenda La Trova Rosalina Impresionante Pero bueno Es por eso Para nosotros Visitar Rosario Es muy especial Yo fui un montón De veces a Rosario Pero no No en gira Digamos No tocando Fui de viaje Porque tengo también Allá gente Amiga Entonces Ahora Santa Fe Todo lo que es Digamos El área Santafecina Como el área Mendozina Tucumana Salteña Tiene Digamos Una audiencia Muy particular Lo comentan Los músicos Hay una concentración Y una energía Muy especial Si algo pasa Si Tal cual Inclusive Muchos músicos Dicen que son Del interior Como Soledad Pastorut Y otros tantos Que dicen Que bueno Que como que Ir ahí Es como Volver a energizar Porque se está En un contacto Muy directo Muy llano Con los espectadores Claro Y que no interfieren O sea Que no son Molestos Como en algunos lugares Donde la gente Va y los incita Che esto tal otro Dame O firmame un autógrafo O quiero una selfie O sea Que son mucho más tranqui Más tranqui Claro Claro Pues si Lo que lo comentó hace poco Abel Pintos también Fue uno de los músicos Que comentó eso Que se sintió muy cómodo Porque la gente Como que Era uno más del grupo No lo sentía Como un ídolo Determinado Y eso le permitía Estar Digamos De una manera Más light En la presentación De su show Está bueno Que pase eso Si pasa de todo También Cuando sentís La intensidad También tiene También tiene su costado Lindo Depende también Lo que estás viviendo Vos Por ahí En algún momento Viste En determinado momento Tenés más ganas De estar en un ambiente Más tranca Más tranquilo Y tener una comunicación Como así Viste Más fluida Y después Por otros momentos Que eres como La cosa más intensa Depende también De si estás tocando Con una banda completa Qué sonido Por ahí En el sonido más intenso También esperás Esa respuesta De la gente Entonces Eso es lo lindo También De la música en vivo Porque vos tenés Un soporte De un grupo Ahí en vivo Donde estás realmente Necesitando ver Qué respuesta Ahí también Eso se percibe Seguramente ustedes Arriba del escenario Van viendo también La reacción Que tiene la gente Si total Siempre es un ida y vuelta Nosotros cuando tocamos Siempre hay un ida y vuelta Y nos gusta charlar Con el público Ver qué les está pasando Reírnos Viste Nuestros shows Son así Muy extendidos En el sentido Si bien tenemos Todo bien armado Guionado Y sabemos Cómo es el ritmo del show Nos gusta también Cortar en un momento Y ver qué le está pasando A la gente O caminar entre la gente Viste Eso de tener Como romper la cuarta pared Y sentir un poco Lo que está pasando Del otro lado Así que bueno Vamos a ir Volviendo a lo anterior Vamos a ir a Rosario Y después Sí, estamos para el año que viene Ya proyectando Visitar países de Latinoamérica En una pequeña gira Está bueno Pero son cosas que Viste Llevan muchísimo esfuerzo Muchísimo Tiempo Preparación Organizarse Sí, total Más un proyecto independiente Como es el nuestro Así que Pero lo vamos a llevar Con toda la energía Y lo estamos Ya empezando a organizar Y nada Está buenísimo Que la música Rompa fronteras Viste Entonces Que vaya Globalizarse Musicalmente hablando Sí, eso está bueno Bueno, vamos a escuchar Un poco más de música A ver qué nos regalas Agustín Bueno, mira Vamos a hacer un cover Si te parece Metale Avanti Dale Vamos Está buena Me gusta esta banda Que es la que hablamos un ratito Dale Paso todo el día Pensando en vos Vos pensás que pierdo el tiempo Paso todo el día Pensando en vos El tesoro se está hundiendo Perdón si estoy de nuevo acá Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final El final Todo lo que hago es para vos Vos pensás que pierdo el tiempo Y por ahí Puede ser Todo lo que hago es para vos El tesoro se está hundiendo Perdón Perdón si estoy de nuevo acá Pensé que habías preguntado por mí ¿Sabes? Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco aquí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Siempre, siempre, hasta el final El final El final Maravilloso tema Maravilloso tema, eh El que estamos compartiendo aquí Que nos está regalando Agustín Consol En su acústico en vivo, eh Lindo tema Linda melodía Lindo cover Sí, señor Él mató a un policía motorizado El tesoro Es uno de los temas de último corte Que largaron Y me parece un tema hermoso Viste, simple Justamente lo que hablábamos un rato Sí, 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 es muy sencillo Pero que, viste, tiene contenido Totalmente El tipo cayó en la puerta Viste Y nadie preguntó por él Pero él fue, viste Él fue y dice Perdón si estoy de nuevo acá Claro, valiente Le puso el pecho Lo sacó el pecho Y se animó Y se animó y se quedó ahí Se quedó ahí, sí Y hay que animarse en esta vida, ¿no? Dicen muchos Más en tiempos duros Como el que a veces atravesamos, ¿no? Sí, totalmente Hay que animarse ¿Qué dices ahí? Pregunta qué Acá nos piden muchos Si hay alguna posibilidad De cantar algún tema de Fito El Rosarino ¿De Fito? ¿Te animás a hacerlo? Sí, hacemos un tema de Fito Cerramos con este tema Y después metemos algún tema tuyo Dale, dale Hacemos un doble Dos al toque A ver cuál puede ser Complacemos a los televidentes Y oyentes que nos están escuchando Piden un tema del Rosarino Y después cerramos uno Con la autoría propia de Agustín Consol Aquí en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica En habla hispana En este acústico de Agustín Consol En el Glóbulo Magazine para ustedes Ahí va Vamos, vamos Hacemos el coro Y dale alegría, alegría a mi corazón Que afuera se irá la pena y el dolor Y ya, 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 ya verás Las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, 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 ya verás Bebamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irá la pena y el dolor Y dale alegría, alegría a mi corazón Y ya, ya verás Cómo se encenden las luces del lugar Y ya, ya verás Bebamos y emborrachemos la ciudad Dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido, vos también, al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Muy bien, ahí complacemos a los oyentes y televidentes que pedían algo de fito Pero bueno, vamos a cerrar este acústico en vivo de Agustín Consol Con uno de sus propios temas, que hoy nos maravilló Presentando las primicias, los adelantos exclusivos De su nuevo material discográfico Aquí lo tienen, lo pueden escuchar y ver en todas las redes sociales Aparte, lógicamente, de este show que estamos compartiendo En el Glóbulo Magazine A través de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica en Abre Hispana En cualquier parte del planeta Tierra donde estés Ahí te enviamos toda la energía y la mejor música de Consol En el cierre, en este broche de gala de El Glóbulo Agustín Consol, con ustedes, vamos La gente y sus perros Se miran, se admiran Camino en la calle y los veo Se miran, se miman Camino en la calle y los veo Se quieren, se quieren Ayer me dijo una vecina Que está todo mal en sus días Ayer me dijo una vecina Yo quiero escucharla Porque La gente y sus perros Se miran, se admiran La gente en sus vidas Se miran, se admiran Pero vivimos tan separados Si miramos para un costado Pero vivimos tan enfrascados En un mundo Por eso ves que las cosas Siguen y siguen Giran y giran Pero al lado tuyo hay algo Pasando tan cerca Miralo, miralo Miralo, miralo La gente y sus perros Sus vidas, sus días Ay, hay algo pasando Más grande de lo que vos pensás Miralo, miralo Buenísimo tema, eh Linda versión esta, eh Tierno, tierno Muy romántico La mirada de los perros Es así Sí, para las mascotas Es que muchísima gente Ama más a sus mascotas Que a los seres humanos Totalmente Es así Es paradoja, ¿no? Esto que planteamos Pero es la humanidad actual Que tenemos, ¿no? Pasa, pasa, pasa Y esto es un poco La imagen de la calle Viste que Vos ves a la señora Paseando con el perro Mirándolo con amor Y hablándole con amor Sí, sí Entonces de ahí sale Esta pequeñísima pieza Buenísima En homenaje a ese amor Genial, genial Quiero agradecerte realmente Agustín Que te hayas molestado Que hayas Regalado Este espectacular acústico Que compartimos A todos nuestros oyentes Y televidentes Y por supuesto Que nos comentan Que lo han disfrutado De una manera increíble Así que eso es lo que Nos pone más contentos Más que nada Un placer estar acá Y te agradezco mucho La invitación Está buenísimo Lo que generás El espacio Gracias a los chicos Ahí atrás del vidrio Y bueno Cuando quieras La verdad que Un placer venir Bueno Para nosotros Un alegrón tremendo Tenerte nuevamente Aquí con nosotros Y por supuesto Que están abiertas Las puertas de nuestra casa Para cualquier otro momento Cuando tengas ganas Y tiempo Lo vamos programando Agustín Consol Mil gracias Por acompañarnos Y seguimos Casi casi En el cierre De esta dinámica En el glóbulo A través de Galáctica Internacional Galáctica Lo que vos esperabas Para acompañar tu vida El demólo canto Con Honduras Dicen unos tres ¡Gracias!